En el Consejo de Seguridad en su época, ¿sabía de figuras políticas que estaban en el narcotráfico? Manteníamos algunas investigaciones abiertas. ¿Y qué pasó? Bueno, esas investigaciones tienen que seguir su curso. Generalmente, en este tipo de investigaciones intervienen una enorme cantidad de recursos humanos, fuentes también, para nosotros verificar esa información y poder determinar cuál de esta información puede ser elevada al órgano judicial para su correspondiente investigación. ¿Y de qué rangos eran estas personas, los políticos? Desde autoridades de gobiernos locales hasta miembros de la Asamblea Nacional. ¿Eran muchos? No eran muchos, pero algunos nombres sí aparecían en una serie de investigaciones y son temas que hay que determinar también el grado de vinculación. No es solamente lanzar una acusación al aire. Entonces fuimos muy respetuosos de mantener, obviamente, una línea de comunicación fluida con las autoridades competentes del Ministerio Público, para entonces que ellos determinaran los méritos.